Todos los días pequeños asteroides entran en la atmósfera terrestre y se desintegran antes de llegar a la superficie. Sin embargo, de vez en cuando uno de mayor tamaño consigue pasar la estratosfera e impactar contra la Tierra. Ahora bien, ¿qué pasaría si cayera uno mayor de los habituales? ¿Sobreviviríamos? Vamos a verlo. Antes de ver qué pasaría si un asteroide impactase en la Tierra, tienes que saber que, evidentemente, el tamaño os importa. Y es que no es lo mismo uno de 100 metros cuadrados que uno de 10.000 metros. Pero tranquilo, la probabilidad de que un asteroide del tamaño de dos campos de fútbol impacte contra nosotros es de uno cada 370 millones de años. Y el último cayó hace tan solo 65 millones. Esos son 300 millones de años de margen. Así que, aunque aún nos queden unos cuantos millones de años para que esto ocurra, vamos a suponer que un asteroide tan grande como el que cayó en México y aniquiló a los dinosaurios hace 65 millones de años está de camino a la Tierra. Así que prepárate porque vas a ser testigo de la capacidad de destrucción de una piedra de una hectárea que podría llegar a nuestro planeta a una velocidad de unos 18 kilómetros por segundo y que generaría un cráter de nada menos que 200 kilómetros. ¿Estás listo? Fuerza es igual a masa por aceleración, por lo que nos podemos imaginar que una piedra de 10 kilómetros de diámetro a 100.000 kilómetros por hora impacta contra el suelo fuerte. Muy fuerte. Pues aproximadamente como si un millón de bombas de Hiroshima hubieran caído a la vez. Así que los escombros que levantaría se esparcirían por más de 3.000 kilómetros a la redonda. Y una nube de hollín que no dejaría pasar la luz del sol se esparciría por todo el globo condenando a la Tierra a la oscuridad. El impacto de semejante mole a semejante fuerza provocarían a superficie terrestre un sinfín de consecuencias, a cada cual más aterradora. Tsunamis kilométricos, terremotos por todo el globo, miles de erupciones volcánicas y, lo peor de todo, una caída de las temperaturas provocada por el efecto invernadero que provocaría el descenso de las temperaturas en unos 28 grados en Tierra y en 11 grados en los océanos. Debido a la oscuridad total, las plantas dejarían de poder hacer la fotosíntesis e irían muriendo gradualmente y con él la comida de millones de especies, incluida la nuestra. Sobrevivirían animales pequeños, algunos animales acuáticos y, bueno, algunos humanos que por una cuestión más de suerte que de otra cosa, estuvieran lejos del impacto, de la zona de acción de los tsunamis, de los terremotos y de los ¿Y qué pasaría si en medio de ese desastre resulta que tú y un puñado de personas tenéis suerte? ¿Y conseguís vivir hasta que la nube de hollín se disperse y el sol vuelva a lucir? Lo primero, enhorabuena. Os habéis convertido en los padres de la civilización. Y lo segundo, lo siento. La Tierra ya no se parece en nada a lo que dejasteis antes de entrar en el búnker. No hay plantas, ni árboles, ni casi ningún animal. Hace frío y los hongos crecen por todas partes. Quizá haya también algún tipo de lecho o de líquen, pero nada que puedas comer. Vaya, quizá quieras volverte a vivir bajo tierra. La buena noticia es que con la aparición del sol, las esporas que estuvieron esperando bajo tierra pacientemente florecerán y los animales pequeños que consiguieron sobrevivir en sus madrigueras comenzarán a salir de ellas. La mala es que para que la Tierra se recupere de verdad hacen falta millones de años. ¡Claro que sí! Evidentemente, antes de que algo así ocurra y gracias a la continua vigilancia del cielo, tenemos muchas posibilidades de interceptar el asteroide antes de que llegue a la Tierra. La técnica más estudiada es la detonación de una bomba nuclear cerca para hacer que se desvíe o en el mismo asteroide para que se fragmente. ¿Te acuerdas de Armagedón, la película? Pues igual que es. Y a ti, ¿sobre qué tipo de holocausto mundial te gustaría que hablásemos?